Ok, es nuestro Tech EduTip para lunes 25 de mayo. Es sobre sonido de fondo. Y tengo dos sitios que voy a compartir. Aquí hay uno en blog.mozela.org, diagonal Firefox, diagonal RackVaxing Videos. Y aquí tienen varios videos con sonido. De hecho, puedes buscar eso en cualquier aplicación de sonido, que sea Spotify o otros. Pero esa es una opción que tenemos. Entonces podemos tocarlo. Ajustar el sonido. No escucho nada porque no tengo mis audios en los puestos. Y ajustar el volumen. Hay manera de hacer un Picture in Picture pop out, pero así funciona para que tenga algo de sonido en el fondo. Otro que quiero mostrar es CoffeeTivity. CoffeeTivity y CoffeeTivity tiene una app para sus teléfonos o también como un desktop app en OS X. O en Windows o Linux como yo tengo ahorita, pues usar la página de web. Y aquí tenemos un poco de ruido de mañana. Out of the lunch time. O para varios de nosotros el ambiente de hoy, como si estamos en una universidad, en los pasillos. Ajustar el sonido un poco para que no haya tanta distracción. Y seguimos trabajando en el día. Algo que quiero mencionar es hoy en mi blog, si voy a lo que es Educator Coffee o Tea Time, hoy mismo cumplimos dos meses de Educator Tea Time. Es el aniversario número dos, o es mes aniversario número dos. Y están invitados. Si quieren juntar en lo que es Educ Coffee, adelante en mandarme mensaje privado para los detalles de cómo conectar. Y eso es todo lo que tengo para hoy. Gracias por ver el video.